Es más espectacular, la verdad que excelente. Sí, ¿qué le pareció acá la experiencia en el IMAX? Acá, como, está buenísima, como que nos metimos en la película. ¿Primera vez que vinieron? No, ya conocíamos, pero espectacular porque la película es excelente para verla acá. ¿Le gustó esta nueva versión del Guasón? Sí. Muy buena, no sé, pero tiene panaca. Sí, están digiriéndolo todavía. ¿Le gustó esta nueva versión del Guasón? Sí, perfecto, el cabre. Está bien, perfecto. No hay comparación con Hellas. Es otra historia. ¿Se elogió mucho la actuación de este actor? No hay algo repetitivo, me gustaría hacer, ¿viste? Es algo nuevo, o sea, concuerda con lo que va a venir otra vez, me hace que va a venir. Aquí se merece el Oscar. Esa es la sentencia. Se habló mucho de la calidad de la actuación. ¿Estuvo a la altura de las expectativas? Sí. Un actorazo. ¿Y la experiencia acá en el IMAX, qué les pareció? Nosotros venimos siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Siempre venimos. Solamente a la IMAX. El otro cine es una... Me quedo a ver televisión en mi casa. ¿Por la calidad de sonido o por la calidad de imagen? Es espectacular. Para mí sí. Para mí sí. Joaquín siempre suele, digamos, sobresalir, suele destacarse, meterse mucho con el personaje. Hace cosas muy distintas, muy comprometidas. Más ahora se lo veo tanto físico como también en cuestiones de personalidad. Se le impronta al actor. Todo. Sí. ¿Viste? ¿Conocías otras versiones de Guasón? Sí, pero digamos en las películas únicamente. Sí. En el cómic no. ¿Qué te pareció esta? ¿La mejor? ¿Se compara? ¿Tenés otro favorito? Son distintas. Sí. La de Heath Ledger por ahí fue tipo la más llamativa o la más distinta que se tenía, digamos, actualmente. Y esta le da un camino distinto. Tampoco creo que se puedan comparar. Son dos personajes muy distintos. En este tenemos un contexto. Sabemos de dónde salió, cómo se tomó. Veremos si sigue a partir de acá, si queda nomás. Esa es la otra expectativa, ¿no? A ver si continúa de acá. Personalmente me encantaría que quede acá porque está muy bien logrado y creo que si lo quieren estirar más, no. Por ahí se arruina, ¿no? Exactamente. Buenísimo. ¿Sí? ¿Te gustó la actuación? Sí, espectacular. ¿Y el IMAX acá? ¿Cómo te pareció el sonido, la imagen? Como que te huele a la cabeza, está acá. Te da una gana de matar a gente, grabar y otra vez. ¿Qué te gustaría? ¿Que haya secuela o que se termina acá esta historia del Guasón así como...? No, que haya secuela. Que haya secuela. La actuación de Levis, ya se había hablado muy bien de él, que estuvo a la altura para ustedes. Súper. Súper. Sí, sí. Muchas gracias. Buenas, buenas. Buenas tardes.